Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Jueves de Investigación en el INAH, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y con los bienes culturales que crean todos y cada uno de los mexicanos y también para ver cómo esta labor se ha visto obstaculizada por el paulatino recorte en los presupuestos desde hace varios sexenios y en especial en el presente. Yo soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del Sindicato Nacional de Antropología e Historia del Sindicato de Investigadores Atrás del escudito morado se encuentra Daniel Ruiz Cancino, secretario de Organización del Comité Ejecutivo que nos hace el favor de llevar a cabo toda la labor técnica y de edición y de presentación de estas charlas y en esta ocasión nos acompaña Agustín Baca García. Agustín es profesor investigador en el Centro INAH Jalisco, tiene licenciatura en filosofía por la Universidad de Guadalajara y doctorado en estudios hispanoamericanos por la Universidad Montpellier III en Francia. Él es autor de varios libros y artículos sobre relaciones de género, relaciones iglesia-estado en la época contemporánea e historia cultural. Entre ellos se destaca la publicación Las Cristeras, Los Silencios de la Historia, exponente y conferencista en congresos nacionales e internacionales. Agustín fue de los pioneros en la utilización de la metodología de la historia oral en México y particularmente en Guadalajara, razón por la que tuvo que sostener constantes discusiones académicas sobre la importancia de la subjetividad en el conocimiento de lo social. En esta ocasión Agustín nos hablará de memoria, patrimonio cultural y democracia. Agustín, bienvenido, cuéntanos. Pues muchas gracias por tan amable, no sé si está un poquito mentirosa presentación, pero bueno, empezaré pues con esto que se llama memoria, patrimonio cultural y democracia. El funcionamiento de la memoria humana ha intrigado al hombre desde siempre. ¿Cómo recordamos? ¿Qué recordamos? ¿Por qué recordamos algunas cosas y otras aparentemente las olvidamos? En la actualidad, el conocimiento de los mecanismos cerebrales para almacenar recuerdos ha alcanzado un notable desarrollo y una enorme difusión. Basta con abrir una página de internet al respecto para percatarnos en pocos segundos de que se ha logrado establecer, entre otras muchas cosas, que la memoria es la capacidad que tiene el cerebro para recordar mediante procesos asociativos inconscientes, sensaciones, impresiones, ideas y conceptos previamente experimentados, así como toda la información que se ha aprendido conscientemente. De la misma manera, nos enteramos de que el cerebro tiene diversos tipos de memoria que entran en juego según sea la naturaleza de lo que nos interesa recordar. De tal suerte, la memoria de corto plazo nos permite retener algunos datos solo por unos minutos, en tanto que la memoria de largo plazo nos permite conservar información por un periodo indeterminado. La memoria semántica nos ayuda a recordar datos precisos y concretos que hemos aprendido mediante la lectura y el estudio, en tanto que la episodica, la memoria episodica, llamada procedural, es la que nos permite llevar a cabo ciertas acciones que hemos aprendido sin que la realización de tales maniobras nos obligue a mantener atención en ellas, como por ejemplo tejer o conducir un auto. Recomendaría que no se hicieran las dos cosas al mismo tiempo. Puede resultar una cosa que no tenemos planeado. Estas características y formas de funcionar de la memoria se refieren a la memoria individual. Y ya para 1992, el psicólogo francés Pierre Janet había establecido que el acto mnemónico fundamental, es decir, aquel que favorece el acto de recordar y nos permite dar coherencia a los recuerdos, es la conducta de relato, de la cual destacó su función social de comunicación. De tal suerte, el recuerdo guardado en la memoria adquiere coherencia en el relato cuyo soporte material es el lenguaje. Tres años más tarde, en 1925, el sociólogo Maurice Halbach, también francés, publicó su libro Los marcos sociales de la memoria, obra en la que empezó a divulgar sus análisis en torno de los elementos de que se valen los grupos humanos para mantener actuales las experiencias colectivas del pasado. Estudios que culminó con la publicación póstuma en 1950 de La Memoria Colectiva, obra compuesta con una serie de ensayos, algunos inacabados, pero todos llenos de valiosas sugerencias para investigaciones futuras. Aunque el concepto de memoria colectiva recibió críticas adversas y hasta rechazo, sobre todo por parte de los historiadores, no pasó mucho tiempo para que estos y los estudiosos de los fenómenos sociales, en general, lo admitieran, sin dejarte reconocer que si bien son los individuos los que recuerdan en sentido literal, físico, en cambio, son los grupos sociales los que determinan lo que es memorable y cómo será recordado. De ahí, que la memoria pueda describirse como la reconstrucción del pasado por parte de un grupo. Hasta entonces, la confianza general en que los documentos conservaban el recuerdo fiel de hechos colectivos y que por lo mismo, tanto los primeros como la historia que se escribe a partir de ellos contenían verdades incontrovertibles. parecía haberse convertido en una certeza absoluta de tal manera que se llevó a identificar los hechos sociales con el estudio de los mismos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que hicieron algunas corrientes de pensamiento historiográfico, sobre todo el positivismo, desde finales del siglo XIX, por sostener la autenticidad de los documentos como la mejor garantía de objetividad y si no la única, la principal fuente de información para la historia, las dudas empezaron a surgir respecto de la correspondencia cabal entre los documentos que conservaban la memoria y la verdad histórica. Fueron confirmándose hasta que en la actualidad se ha llegado a la conclusión de que, cito a Peter Burke, recordar el pasado y escribir sobre él ya no se consideran actividades inocentes. Ni los recuerdos ni las historias parecen ya objetivos. En ambos casos, los historiadores están aprendiendo a tener en cuenta la selección consciente o inconsciente, la interpretación y la deformación como un proceso condicionado por los grupos sociales o al menos influido por ellas. No es obra del individuo únicamente. En pero, esta relatividad del conocimiento historiográfico no significa que esta disciplina haya perdido validez y credibilidad, sino que más bien ha ido reafirmando sus formas específicas de cientificidad en cuya base se encuentra la recuperación de la memoria del pasado y la recuperación y la conservación de la del presente con todas las posibilidades de discriminación que pueden llevar a cabo los distintos grupos sociales. De acuerdo con el mismo Haddad, hay tantas memorias colectivas cuantos grupos humanos existen, de lo cual podemos deducir que cada uno de ellos crea sus propios productos culturales que a su vez integran sus señas de identidad particulares. Ahora bien, si por una parte los historiadores en general han visto la diversidad de las memorias colectivas como benéfica para la escritura de la historia, además de haber cobrado conciencia de la casi ineludible manipulación de los recuerdos que lleva a cabo un grupo social determinado de los hechos que ha vivido, por la otra se ha puesto de manifiesto la posibilidad cada vez más concreta del peligro de que tal manipulación se convierta en el monopolio del grupo en el poder que tenga el control de los medios electrónicos de almacenamiento y también de divulgación de dichas memorias colectivas. Ya desde los años 40 Teodor Adorno y Max Horkheimer habían puesto en pera de juicio los estudios sociológicos que atribuían el caos cultural que aparentemente prevalecía en la sociedad al deterioro de las religiones bien establecidas la disolución de los últimos residuos del precapitalismo y la diferenciación social y especialización que provocaron los avances tecnológicos a lo cual oponían la tesis de que por el contrario lejos del caos o de la diversidad cultural la sociedad se engaminaba con rapidez a la uniformidad debido a la erosión de las diferencias socioculturales que impulsaba la forma social de mercancía mediante todos los medios de comunicación masiva con base en las propuestas de Adorno y Horkheimer se desarrollaron ideas que sostienen que una herencia mercantilizada y baja no permite más que una recuperación ideológica en la acepción marxista del pasado en resumen el predomino de la razón como guía de las actividades humanas se secularizaron la secularizaron de la vida pública y el individualismo decimonónico a lo que hay que agregar la revolución industrial revolucionaron los cimientos judeocristianos que daban poesión a los distintos conglomerados humanos mediante un pasado pleno de valores sociales y morales que compartían por encima de las diferencias que pudieran existir entre las diversas formas de gobierno que se hubieran dado a lo anterior es necesario añadir la desilusión generalizada que provocó el fracaso de los dos grandes sistemas político-económicos que a lo largo de gran parte del siglo XX se disputaron la validez universal me refiero al capitalismo y al socialismo la crisis que desató la concomitancia de los factores que he mencionado se tradujo en un fenómeno que Eric Hobson calificó como uno de los más extraños y característicos de este periodo dice Hobson dice Hobson la destrucción del pasado o más bien los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores en su mayor parte los jóvenes hombres y mujeres de este final de siglo crecen por una suerte de presente permanente sin relación alguna con el pasado del tiempo en que viven se ha aceptado de manera general llamar modernidad al periodo que dio comienzo con los cambios que acabamos de mencionar pero es necesario tener en cuenta que en este mismo periodo el término de patrimonio ensanchó su significado de referirse casi de manera exclusiva a los bienes materiales privados es decir a los que poseía un individuo o familia o a los que estaban en manos de una institución religiosa o civil a partir de finales del siglo XVIII el concepto de patrimonio se amplió para referirse también a los bienes públicos nacionales si por una parte pues la modernidad puso en marcha la ruptura de las mercancías de los mecanismos sociales que relacionan al individuo con la historia por la otra la corriente del pensamiento humanista tuvo en cuenta que la idea del pasado estaba en peligro de quedar postergado al mismo tiempo que se cobraba conciencia del riesgo de deterioro y hasta de pérdida que existía para los objetos materiales y construcciones que ostentaban el sello de tiempos pasados fuesen remotos o recientes a partir de entonces se hizo presente la necesidad de conservar esos vestigios del pasado y reunirnos reunirlos en la categoría de patrimonio nacional es decir que el propósito inicial de la conservación de algunos productos culturales sobre todo los bienes muebles e inmuebles que ostentaban el sello de tiempos pasados fue principalmente histórico será hasta el siglo XX cuando los criterios para la selección del patrimonio empiecen a incluir además del histórico aspectos como el artístico el cultural el natural para englobarlos hasta finales del mismo periodo en tres grandes rubros tangible o material intangible o inmaterial y natural tal vez el que menos problemas ha tenido para constituirse sea el patrimonio material cuyo acervo se integra con bienes muebles e inmuebles los cuales son objeto de maniobras de conservación y restauración con base principalmente en su antigüedad y atributos estéticos y por lo general forma parte de la alta cultura o cultura con mayúscula es decir del conjunto de productos materiales que desde los finales del siglo XVIII han logrado el consenso general acerca de su valor intrínseco lo cual les da la característica de intemporalidad en tanto que la cultura con minúscula encuentra su lugar natural de residencia en las formas de vida vigentes en el conjunto de hábitos tradicionales que distinguen a un conglomerado humano determinado como la definiera Edward Sapsapin y que están sujetos a cambios continuos no pretenden ver aquí pues pues no es el propósito de esta reunión a una discusión en torno de la definición del concepto de cultura por eso solo me invitaré a señalar que de acuerdo con Terry Eagleton existe una decisión real entre la cultura alta y la cultura a secas decisión que no es cultural un de sus raíces en la historia material en un mundo que vacila entre un universalismo vacío y un estrecho culturalismo entre la anarquía de las fuerzas del mercado global y los cultos de la diferencia local que tratan de resistirse a esas fuerzas creo que esto ha sido uno de los obstáculos más grandes que se han opuesto a la integración de un patrimonio de un patrimonio inmaterial que cuente con un mayor reconocimiento en tanto que patrimonio de la humanidad a la vez que representativo de las distintas memorias colectivas de que hablaba Hobson Halvarez no se puede dejar de lado la relación entre cultura y nacionalismo ni entre cultura e identidad pero es necesario recordar que nacionalismo e identidad no son lo mismo ni siquiera en los estados nacionales actuales es desde este punto de vista que cobra sentido es que el patrimonio intangible se haya caracterizado por ser abro comillas uno de los elementos más sólidos de la identificación social el reconocimiento de la pertenencia a una comunidad y compartir una conciencia histórica esto está en un libro de Enrique que se llama el patrimonio nacional valores usos estudio y difusión es decir como parte indispensable de la identidad fenómeno igualmente en constante transformación histórica ahora bien la posibilidad de inclinar las opiniones a favor de una manifestación cultural determinada aun cuando no cumpla a cabalidad con los requisitos que se han establecido es producto de otro concepto que también construyó una actividad clásica pero con la modernidad decimonónica amplió su significado y su sentido el concepto de democracia como es bien sabido a partir del último tercio del siglo XIX empezó a tomar forma actualmente se llama democracia liberal sin que hasta la fecha hayan terminado las interminables discusiones acerca de qué es la democracia tal parece que se trata de una invención humana que de acuerdo con Federico Nietzsche al igual que el arte la cultura y conceptos similares no tienen definición alguna sino que exigen que se haga su historia en términos generales se habla de un régimen democrático cuando en este se han abolido todas las formas de esclavitud hay una legislación que proteja a los trabajadores existe la tolerancia religiosa hay varios partidos políticos que se sustentan en diversos conjuntos de ideas casi siempre opuestos entre sí se celebran elecciones bíblicas cada cierto periodo mediante el sufragio universal o formado de representantes y se ha eliminado la dependencia colonial entre otras cosas y aunque algunas de ellas no pasan de estar inscritas en las leyes fundamentales pero aquí como aquí no se trata de precisar la perfección o carencias de un régimen democrático cualquiera que este sea solo me interesa resaltar que por muchas que sean las deficiencias de la democracia real ese régimen ofrecerá mucho más libertades individuales y sociales que aquellos que por ejemplo fundamenten sus leyes en cuestiones religiosas o en un ideario político tan rígido que rechace la posibilidad de otro ahora bien si aceptamos con Halbachs que hay tantas memorias colectivas cuando grupos humanos existen podemos deducir que cada uno de ellos ha creado sus propios productos culturales que representen sus señas de identidad particulares es decir manifestaciones indisociales la memoria de estas tradiciones y acontecimientos locales que estrictamente hablando solo tienen sentido y significado para la comunidad que los experimenta a pesar de esta limitación aparente tales manifestaciones naturales han visto franquearse en paso hacia la admisión de la categoría de patrimonio regional y hasta nacional gracias a la posibilidad que tienen sus promotores de hacerse escuchar en un régimen político que se fundamente en ideales políticos democráticos perdón con toda certeza puede decirse que no existe ningún régimen democrático capaz de impedir por completo que se formen grupos que ostentan el poder político cultural social y económico y que sean estos los que decidan cuáles serán los productos culturales que se lleven a la categoría de patrimonio pero régimen tal si es una oportunidad para que los grupos parcialmente desposeídos del poder puedan impulsar sus propios productos para que alcancen la misma distinción me refiero a la influencia real que ejercen los grupos de poder que integran los organismos oficiales encargados de conferir dichos honores para las manifestaciones culturales y a los grupos civiles que tienen la confianza social económica ideológica o cultural suficiente como para impulsar la postulación de alguna de ellas con oportunidades reales de que sea aceptada pero también pueden lograr que una idea se materialice con el fin expreso de que en un periodo razonable forme parte del patrimonio tanquivo por ejemplo el santuario de los mártires nació desde un principio como algo que debería formar parte del patrimonio universal pero primero fue una idea y ahora está haciendo algo porque se materializa muy lentamente evidentemente sólo fuera de regímenes totalitarios o fundamentalistas se puede concebir que las minorías que poseen tradiciones particulares que integran sus propias señas de identidad y que no necesariamente corresponden a los que no son comunes a todo el territorio nacional pueden aspirar y lograr el reconocimiento público de su propia memoria colectiva en suma por más imperfecto que sea el régimen democrático que fija los destinos de una nación aquel siempre presentará oportunidades para que aflore la diversidad cultural abundante o escasa que se desarrolle en su territorio aquí es necesario enfatizar la imposibilidad de construir un patrimonio cultural intangible sin el concepto de otro concepto que cobró nueva vigencia y nuevos significados en la época del moderno el de democracia evidentemente sólo fuera de regímenes totalitarios o fundamentalistas se puede concebir que las minorías que poseen tradiciones particulares que integran sus propias señas de identidad y que no necesariamente corresponden a las que son comunes a todo el territorio nacional puedan aspirar y lograr el reconocimiento público de su propia memoria colectiva creo que aprovechar estas posibilidades por pobres que sean evitarían el cumplimiento del destino que Adorno y Jorge Jaime preveían para las sociedades en las que lo cito a ellos las más íntimas reacciones del ser humano han sido posificadas de manera tan completa que la idea de que persista algo específico de su propio ser es una noción por completo abstracta la personalidad apenas significa algo más que dientes blancos y brillantes y librarse dolores corporales y de emociones muchas gracias Agustín pues muchísimas gracias a ti por estas reflexiones que nos compartes en torno a la diversidad de manifestaciones de la memoria que contribuyen a la formación de memorias colectivas diferentes pero que todas estas pues enriquecen de alguna manera o de muchas maneras el patrimonio cultural intangible y que se puede materializar como bien lo dijiste que también se puede hacer tangible a mí me gustaría hacerte una pregunta y está relacionada con el asunto de cómo ves tú el financiamiento de este tipo de reflexiones que surgen en torno a la conservación y difusión del patrimonio desde el instituto no tuve financiamiento o sea eso para acabar pronto yo porque me gusta a uno hacer ciertas cosas se meten camisas conservadas pero financiamiento propiamente dicho no tuve tengo que decir que este esta esta intervención que acabo de tener la hice cuando todavía estaba un convenio entre el INA y el Colegio de Jalisco el Colegio de Jalisco todos saben es una institución pequeña pero ahí no hay financiamiento para los proyectos ahí únicamente te entregan te dan lo que necesitas y se acabó lo que necesitas de insumos y y otra cosa ¿no? pero pero no hay no hay un financiamiento como tal para comprar libros para comprar todo eso tiene uno que ir a la biblioteca y todo esto tanto en el INA como en otros muchos otros lugares se tiene que hacer gratis pues nada más porque le gusta uno el salario y se acabó ya financiamiento no hay más pues gracias Agustín por esta reflexión y pues sobre todo por tu disposición a investigar difundir y conservar las diferentes formas de patrimonio con las que nos topamos y que tú al igual que muchos de los investigadores del instituto pues le ponen el cuerpo el dinero el entusiasmo a este tipo de investigaciones y haría falta pues algo de respaldo por parte de la institución sin más no sé si hay algo más que quieras agregar tú a esta a esta charla no únicamente darles las gracias por su paciencia de haber vivido durante 30 minutos eso es todo Agustín pues muchísimas gracias muchísimas gracias a Daniel Ruiz Cancino que está atrás del sellito morado del sindicato y nos vemos la próxima semana en jueves de investigación en el INA año 2 hasta luego hasta luego gracias a ustedes gracias gracias